La gobernación de Santander a través de la Secretaría del Interior y del INDER Santander brindan el espacio para conmemorar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado con una carrera atleta. Queremos que ese día sea el 9 de abril, sea un día inolvidable para Santander y nosotros aportar a través del deporte para que ese día se siga conmemorando aquí en Bucaramanga. Espacio concertado con las víctimas quienes piden visibilizar su situación al tiempo de justicia y reparación. Conmemorar el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Esto es un tema que, por supuesto, une el espíritu de los santandereanos y de las santandereanas. Un recorrido que integrará a los santandereanos en las categorías Élite y Aficionada. Arrancamos del Parque La Corona, seguimos hacia Cajazán, bajamos por la calle 61, llegaríamos a un punto de encuentro que es el Parque de las Cigarras y aquí partirá el señor gobernador y todos los alcaldes que nos van a acompañar. Para los élites la cita es este domingo en el Parque Corona a las 7 de la mañana, mientras los aficionados partirán a las 8 de la mañana del Parque de las Cigarras.